bueno yo no quiero entrar en una teoría en una monotonía es la palabra porque ya todo usted lo ha visto todo usted ha estado pendiente redes sociales si usted no nos sigue en instagram arroba la mecurbana desde que se publica la foto desde que se publica la versión desde una llamada que se le hizo a santiago matías esto ha sido más estresante creo que para nosotros lo que creamos contenido que para la misma persona que están pasando por el proceso porque han sido tantas cosas las que se han dicho las que han pasado las que se han vivido en estas últimas horas relacionada a este tema tecach y ailing y bueno quisimos hacer este contenido para reiterar una vez más quizá hemos sido muy eufórico quizá hemos explotado mucho el contenido ya el intercach y todos los agregados en un momento tal que para mucha gente quizás dirá bueno es que lo veo que lo dice no es que ustedes hablan de no me hablan de la línea que no hablan de cuántos señores nosotros tenemos una comunidad tenemos una fanaticada tenemos una eso mismo una comunidad que inicialmente nos comenzó a consumir por este tipo de contenido y ya es tan fiel que ya son ellos mismos que nos nutren no envían informaciones nos colaboran y no podemos despegarnos de la gente que desde un momento no apoyó nosotros hacemos contenido de muchísimas cosas hacemos contenido de todos los artistas y realmente es un proceso pero de igual manera debemos darle importancia a lo que nosotros hacemos aquí digo esto porque hay cosas de las que hoy están pasando que tanto mi amigo el conejo como la licenciada que hoy viene a grabar unos programas especiales con nosotros están así que hay cosas de las que hoy están pasando que nosotros tenemos meses años semanas días horas minutos de grabación en exceso por decirlo así de todo lo que iba a pasar en este momento o todo lo que está pasando en este momento analizamos profundizamos debatimos creamos ideas abrimos panoramas y todo esto está ahí están así que uno de los que crearon primero el contenido de aquellas declaraciones de steve will el amigo de tecachi sí nosotros hace tres meses yo lo publiqué yo hasta lo publiqué mi cuenta en instagram le puse una historia y le dije hace tres meses lo dijimos y y así como uno se enteró así como uno también lo pudo saber por qué no decir que mucha gente lo sabía también o ya previamente a esto existía el conocimiento de que había problemas problemas desde lo que pasó en la vega desde el cumpleaños de catalella que se se creó también un una un rumor de ellos todos el bautismo de el bautismo perdón si el bautizo desde también si yo no más recuerdo aquella conversación es irritante con anuel el rebus el rebus aquel los problemas de las grabaciones como yaylin salía acumulados muchísimas fotos marcadas que no que por aquí ya se venía haciendo una alerta aquí está pasando lo raro aquí está pasando algo complejo que hoy en día al final la verdad sale a la luz y para eso yo quise invitar a mi amiga isabel para compartir la idea o porque no podemos hacer un juicio nosotros somos jueces para compartir la idea o socializar lo que hoy está pasando con estas dos personas daniel hernández georgina lulu tecachi ya elina más viral hay muchas cosas que decir hay muchas cosas que hablar yo tengo mis datos tengo mis mis cosas que decir que reclamar que hacer llamados también pero lo vamos a hacer de manera periódica para no abrumar porque hay muchas cosas que decir si lo primero que quiero darle un aplauso a isabel que se lo ganó durante todo este tiempo que ha acertado en muchísimas cosas yo sé que usted como fanático también se la da ella no está aquí ella no está aquí porque ella está aquí porque sí ella está aquí porque isabel parte de mi personaje es hacer incomodar a isabel si la gente no lo sabía porque ella es muy estridente y a mí también me gusta ser estridente y eso eres más estridente que yo y hemos creado esa relación de amor y odio pero más de amor verdad que sí sí yo te respeto mucho más de amor sí también yo también por eso grave grave pero por eso entendemos de que a mucha gente quizás le gusta lo que nosotros hacemos porque hay seguidoras perdón hay seguidoras que me han dicho que le encanta el clip tuyo y mío que le encanta sí porque él siempre te ataca y te sube yo sé que una conversación de teorías no debe ser repetitiva ni debe ser de un punto de vista o sea yo entiendo de que si ella tiene un criterio y yo entiendo que mi criterio no es eso yo tengo que refutarlo porque de eso se trata no podemos venir aquí a decidir casi aplaudir como focais y excelente sí bien ok pero es la dinámica no comportamos muchas cosas que decir yo te voy a dejar a libre el verdrillo para que tu cerebro el cerebro mío estuviste la película lucy soy el cerebro de la isabel está cargado que hasta el pelo le cambió de color es verdad está como está como más claro estoy resplandeciente estoy resplandeciente estoy como en un 30% entre en detalle la verdad que hoy sale en la luz que es parte de de muchos de muchos procesos de análisis de muchas terapias para llegar una persona aquí a ese punto de la vida yo entiendo que son muchas como se dice la la cuando la gente va a terapia como se llama eso sesiones son muchas las sesiones de terapia que se han volado los dos para llegar a este punto digo yo ya lo sabe se han volado los dos para llegar a este punto pero tú de manera natural y profesional que tú logras ver en esta verdad que hoy en día sale la luz de manera natural y profesional si natural natural sencilla fácil la gente no se complique que no se complique exacto bueno lo primero que hay que hacer un preámbulo porque es muy interesante que todos los pasos y todos los programas en los que yo he participado tú me ha hecho preguntas muy exactas muy muy puntuales porque tú me hiciste una pregunta recuerda un contenido de que si la sociopatía en el comportamiento de agresividad iba por etapa que por ejemplo hoy era una puñalada mañana un paro después un tiro te acuerdas si así mismo pasó ahora eso fue un contenido con anual de anual cuando yo estaba con anual creo yo creo que sí que fue con anual no no eso fue reciente no fue ahora fue reciente lo recuerdo por mi pelo que fue reciente si entonces es muy interesante todo lo que está pasando en el sentido para mí como psicóloga pero yo estoy muy preocupada por ella porque porque ella está muy enferma que tú logras y está muy vulnerable que tú logras ver en la actitud de los vídeos que nosotros hemos salvado ella psicológicamente hablando no mucha ira y mucha mucha impotencia porque esa muchacha vive bajo una presión grandísima con ese loco lo que pasa es que él es sociópata hasta que la gente no entienda que él planea escúchame hasta cómo va a poner ese asesorio ahí para porque él todo lo maquina es que una medita todo eso es parte del narcisismo no 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 estamos hablando de otros niveles un sociópata escúchame no no porque yo no lo hago para ofenderlo sino para que entiendan ok un socio para el próximo level si espérate un sociópata es capaz de dirigir una masacre en un país sin mover un dedo con la mente con la mente y con los peones que usa porque los sociópatas son personas influyentes son personas simpáticas son personas que dan dinero son personas que caen bien porque todo es una estructura porque te estoy diciendo que todo lo maquinan entonces como tú puedes observar él sale como el caballero protector después de no 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 cuando ella lo está agrediendo él no la toca exactos porque ahí ahí entra al cambio de identidad de que él es la víctima él es el que lo están agrediendo el papel mira espérate ese tipo tiene una capacidad tan grande que él manipula su afecto su cara su gesto él lo manipula con su mente los rasgos faciales los rasgos faciales como él quiera pero nunca en la vida nunca en la vida a mí él me va a engañar porque desde el día uno le estoy diciendo leíte lo mío sí y estoy muy preocupada vuelvo y te repito porque ese muchacho es mucho más peligroso de lo que de lo que todo el mundo puede imaginar yo tengo muchas cosas en mi mente muchas cosas que nosotros sabemos desde antes de ella y el ingestar con tecache siempre se ha dado el rumor siempre ha existido esas esas cosas que han pasado gente que cercana a uno también que no han comentado o sea yo tengo personas que han sido por decirlo así testigos de situaciones que ya y le ha provocado el conejo también le comentaron algo un momento lo dijimos pero no porque tú lo digas sino de que existe una una constancia un patrón yo no puedo teorizar algo porque yo lo dije no 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 es de que hay una secuencia de que ella comienza a impulsionar esto de la música siempre ha sido una chamaquita como que ha tenido que enfrentarse de cara con como rambo con el cuchillo en la boca fue enfrentar la vida si enfrentar la vida desde gente que yo conozco desde cero que estuvo con yailín que yailín hasta se le llegó a insinuar ya desde ese nivel oye oye donde yo vengo pero ok son cosas que si a usted le gusta un tipo usted da eso también ok desde ella también crear historias en su mente para verse como víctima y echarle la culpa a otro sí también eh un caso latente vivo de esto y que hoy yo logro entender y que mucha gente quizás puede entender es el caso de su propia hermana mami king ya mami king es verdad mami king que la excluyeron mami king la excluyeron se vio como ella defendió su hermana luchó trató a que kimberley quizás tenía necesidades que que también las dos porque ya hay también todavía al sol de hoy tiene necesidades si usted ve los vídeos si usted ve los vídeos usted es una gente desamparada una gente desamparada emocionalmente y de todas las maneras económicamente trató de manipular todo lo que tiene que ver con yailín porque le quitó la lista le quitó todo red de teléfono le barato un teléfono borró evidencia me damos hombre para decir algo que es importante ese tipo de manipulación de dejarla desamparada es porque si ella tiene recursos ella se va claro todo eso es una sujeción si es una sujeción de que tú no de que tú no le de las herramientas de que no tengan acceso a la información y de que siempre se mantenga ahí siempre se ha visto esto desde que en un momento también anuela en aquel momento explotó hoy en día creo que mucha gente le debe una disculpa anuel le deben una una y porque ya te mira así porque no porque es que porque porque la verdad o sea en base a lo que estamos viendo porque hay cosas que nosotros nunca habíamos visto de los dos de ella le digo que le dé una disculpa no él porque a no él también fue víctima de la ira de los dos combinada desde la manipulación de los dos combinada llegando al punto de que hoy en día uno no sabe si a no el ver a su hija donde se ha dado que siempre ha dado entenderle que ya él y no quiere de que el entorno de tecachi también tiene el paso cerrado el paso cerrado quizás se preocupa tal vez tiene una comunicación con la madre de ya y link que la que está haciendo la niña oye hasta este nivel y llegando al punto de lo que sucedió hoy una la vega bueno una con anuel dos la vega tres lo morado cuatro lo que está pasando ahora son cuatro cosas o cuatro situaciones situaciones diferentes la cual se ha creado el aura de violencia de maltrato en ese entorno de ellos dos ya y link que te digo yo vi una persona yo vi una persona no sé por qué o cuáles condiciones pero vi una persona con problemas mentales en esos vídeos yo la vi así si es que ese comportamiento así retorcido es una persona que te que tenga trastorno y impulso de de ira entiende que la gente se ciega cuando entra a ese impulso o sea ella no ve ni oye ni entiende ahí tú te das cuenta yo la cosa no es como tú o sea el que le escucha ella y con ese en ese vídeo cree como que ella mata gente pero pasa algo y tú lo dudas que ella sea capaz de matarlo un impulso de eso yo no lo creo que lo que lo que lo que lo acusaron a ella ya la acusaron fue de eso de agresión agravada delito delito de agresión agravada con que se ve con una pulsante y se ve también empuñando una pistola de la seguridad de este cacho y también mierda aquella que ya empuñó la pistola de seguridad espérate la pistola no y el tipo diciendo la espérate que me entienden en un estudio ahora que te caches y provocar a todo esto sí claro claro tiene toda la razón pero que te digo el desorden mental que ahora mismo hay en la vida de yayling es donde yo creo que debe recaer todo lo que se está viendo y todo lo que se pueda decir es de que yayling realmente necesita ser intervenida urgentemente tanto en lo emocional y creo también que lo mental porque cuando tú te ves en ese nivel de situaciones tan extremas que la gente ya comienza a tildarte te comienza a identificar con ciertas situaciones como ya se vio vulnerable en todo su vídeo expuesta que si esa es ella ella no puede refutar nada de eso por lo que tú dices puede ser que la provocara tú puedes punchar una gente si le mira que porque escucha menor provocación porque no se justifica el comportamiento pero si tiene una explicación claro no claro no sé eso que tú dices de lo emocional y lo mental todo lo emocional a controlar a lo mental yo entiendo que ella es lindo de ser internada en un psiquiátrico claro que sí para recibir ayuda y si hay que medicarla darle días de pan es meterle que yo para esa pastilla que le ponen a gente a dormir para que se le calme la mente para que se vaya aquí la única división psiquiátrica que ya él y necesita es para dormir porque la gente está confundida con los psiquiatras los psiquiatras lo único que hacen que te dan medicamentos si tú no estás durmiendo si tú no estás comiendo los ansiolíticos son para un trastorno de ansiedad mayor pero también eso también cae en ansiedad y saber porque esto es el diablo escúchame que quiero que la gente entienda claro que la ansiedad pero claro que verdad entonces escúchame también un psiquiatra te medica si tú escuchas voces o ve o tiene alucinaciones así para eso son los psiquiátricos siquiera no te van a escuchar tú no vayas a contar un problema porque no te va a escuchar a continuidad psiquiatra ya porque referido por un psicólogo exacto es hacerme un trabajo combinado incluso con mis pacientes yo soy muy muy protectora y yo estoy ahí en la consulta porque si cada amigo mío yo escucho todo la recomendación porque también hay medicamentos que no me gustan pero ok el tema que es que tú dices que ya tiene que ser intervenida urgentemente urgentemente no puede con un avión y tiene que arrancar de ahí por psiquiátrico yo te pregunto hasta ahora ella salió bajo fianza si escribir que él va a retirar los los cargos sí pero pero hasta hasta eso hasta ella irse con él es sinónimo de nombre ese otro ese otro contenido por entonces entonces a la corte allá tiene que hacer recomendaciones pero que aquí se está hablando escúchame aquí se está hablando que hay una posibilidad de aquella la deporte más la justicia dentro de sus recomendaciones va a recomendar una intervención de salud mental pero hay que ver si a ella la van a deportar porque por el delito hablé como hablé con un abogado de allá cuando salí para ya fue a llamarle el delito de tu poseer un arma blanca ya es un motivo para deportarte así de sencillo de un abogado si así de sencillo yo te entiendo pero también cae recae en otra cosa que hay que ver en qué categoría sale la deportación porque gracias ya trae el fondo gracias gracias el fondo escucha tienen una iglesia está rezando ahí la 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 hay que ver las consecuencias de delito y hay que ver la consecuencia del crimen que sólo hay una diferente porque son tienen tienen diferentes agravantes igual que aquí por ejemplo a ella con con el delito como como tal le dieron una fianza pero ya cuando te comete un crimen de confianza no a ti te trancan de una vez no no a veces no la deporta después te ponen a ver porque se ha cometido un crimen hace años allá un crimen hace años después de tu cumple allá que ven si te pueden deportar o si no te canta perpetua ya lo sabe entiende entonces hay que ver cuando el delito agravado tiene otras consecuencias yo no puedo decir que sí que se deporte pero también puede ser el hecho de que ella le pongan una orden de alejamiento del del individuo de que ella la la recomienden a terapia emocional y psicológica mental salud mental pero ya yo creo que a partir de lo que nosotros vemos es esa relación ya eso no es una relación es una relación es un más como fe en fatal es un más o sea yo tengo un trastorno verdad tú tienes otro hay una vinculación de trastorno a una competencia de cual es más psicópata cuidado si ella cuidado si ella tiene un plan en su mente maquiavélica de venganza puede darse mira yo tengo miedo hasta hablar lo que yo digo lo poco que le quedaba ya el link de que de carrera se fue la mierda tú sabes por qué puede darse de que ya tengo un plan de venganza lo que tú dices porque él o sea se dice de que esto que pasó y lo que le hizo de meter la presa de llamar a la policía y vaina es como un payback de lo de la vega es como como o sea es como haciéndole eso por lo que pasó en la vega yo cogí la lucha en la vega esto ahora yo te voy a vivir te voy a ver lo nuevo a ti de verdad pero que ya aquí con otra connotación porque aquí no estamos hablando de república dominicana en la parte de lo que tú dices de ese de esa situación de la competencia del trastorno más que te digo desde que ella se monta en ese vehículo recientemente que salió de la corte y se fue con él ya yo para mí como es comenzó otra otra cosa a funcionar otro episodio episodio porque como es posible que tú te exponga a este revuelo del diablo a que se involucra en persona yo viene y ver en ello pero eso tiene que ver con eso no que sé que ella asumió que se hizo responsable de ayudarla ella lo dijo donde tolentino lo llamó yo lo escuché eso salió a los tres muchachos de la vida con la golpea entonces hay muchas cosas que decir entonces qué pasa hay mucho que pensar y descifrar porque ella se fue con tecachi si pide ayuda a santiago le da la espalda a todo dominicano que esté en la florida que hasta personas se ss como te digo se ofrecieron para ir a ayudar la persona de poder persona que vive donald trump ahí no viven personas personas no don't no tiene casa ahí pero bueno tiene una casa y que el complejo creo que del entero bueno ya no puede imaginar el nivel ok pero desde ese punto de terminar ese punto mucha gente se ofreció el hecho de que ella regrese a la casa de tecachi que ya se va de nuevo que diablo tiene que hacer y limpalla que dejó que baila puesta de yuca dejó puesta y que la baila puesta en su pensamiento o con esto la intención no la sabemos lo que sí es que ella y lín acaba de darle la espalda a su diáspora dominicana en el mundo eso es una y segundo pone una vez más en sinvergüenza a todo aquel fanático que se diga llamar fanático o que se identificó con jaylin porque una cosa que usted se identifique con ella como mujer como como que quizá puede emular que usted pasó algo parecido en la vida y que salió adelante sí pero una cosa es eso y otra cosa de que usted apoye la sinvergüenza de que ella no se deje ayudar son dos vainas diferentes son dos vainas muy diferentes y para darte paso ya y cerrar el tema que sigue a partir de ahora sí eso es lo que te iba a decir dale y lo digo psicológicamente es psicológicamente no 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 de la parte de que se yo creo que sigue cuáles son las cosas que la gente o cuáles son tú me dice que sigue como que yo soy en otra dama es otra cosa que para agregarle a esa pregunta que sigue que sigue y cuál es el proceso para adrenar las emociones a muchachas renovarla por dentro miren señores yo estoy asustada pero yo tengo que decirlo porque me lo pregunto y este es mi trabajo el hecho de que ella volviera que tú dices que ella le dio la espalda a toda una diáfora dominicana en el pensamiento de una persona trastornada existe algo en el ego que es como el honor que ellos tienen del trastorno me explico a ellos no les importa nada que no sea lo que ellos piensan en base a su trastorno es algo profundo no sé si te da cuenta de ejemplo de psicópata que han matado pila gente que no le importa nada tienen porque tú crees que tienen un patrón un patrón de comportamiento en las muertes es porque hasta eso es delicado en el pensamiento de una persona trastornada o sea es como lineal entonces a ella no le importa nada de lo que está pasando que hay pila de gente comprometidas para ayudarlo hubieron a ella no le importa nada de eso ya le faltó el respeto a todo el mundo ya dejó como ridículo a todo el mundo pero no es porque ella es mala buena es por el plan estructurado que hay en su mente que no le da capacidad para sentir empatía o para tener razonamiento en lo que está pasando o sea ella no está consciente de todo el tollo que hizo porque su único objetivo es estar bien y no hay un momento donde tú llega a la lucidez y diga un ejemplo a tu a tu conciencia plena verdad y diga coño que lo que yo estoy haciendo aunque lo que está pasando conmigo misma que yo no puedo reaccionar y ver lo que yo hago y lo que yo dejo que me está madurez ahora no en este momento no porque en este momento o sea tú esas fotos que de ella como la ficharon parecen de una serie de de una psicópata el afecto desde esa niña en esa foto y como una criminal medio medio a mí otra perspectiva de jaylin sí como se que yo estaba viendo otra identidad estaba viendo efectiva tu vida y el in muy diferente a la que yo reales a las identificadas esta muchacha puede ser una criminal futura criminal si con él si no hacen algo o sea tú entiendes de que la afinidad que él tiene y que ella tiene con la relación abre abre lo que nosotros quizás podemos explota mi potencial espérate podemos nosotros que nosotros podemos ver y hemos visto en películas y series sí que se juntan dos parejas bueno porque no porque eso es ficción eso es ficción pero bueno no hay mucha está hay una historia que no la conoce que se tiene que nutrirse llama pone en clar sí que era una pareja que acaban con con todos los bancos medio mundo con medio mundo sí y ellos eran inseparables está por el más si está y uno no sabe cuál de los está más trastornado hay muchísimas historias hay muchísimas parejas que han cometido delitos que han encubrido que ha sido partícipe hay una que es la cabeza y otra la que se deja que la mandan que viene que van y todo esto se relaciona con lo que dice jota detrás de cámara con la historia de ciencia ficción que harley queen y el guasón para que la puedan entender pero esto ha pasado la vida real si ha pasado la vida real si en esa parte en esa parte eso fue lo que yo expliqué y tú lo entendiste que bueno que lo interpretaste porque a veces tú sabes yo me voy muy profundo y la gente no entiende te digo que yo vi que tú viste yo vi en los vídeos real de qué yailín es muy dependiente emocional y psicológica de las personas sí porque porque ella tuvo o ya tiene las facilidades o ha tenido las facilidades de salir de esa relación y muchísimas ocasiones usted no tiene que decir una gente que usted se va usted agarra compro un vuelo fulano compremos un vuelo para pagar necesito esto y esto y esto aprovecho que estoy quizá un entorno planeo un entorno favorable para mí arrancar por ahí si es difícil es difícil error de ella entregarle di que un pasaporte tecache porque que entregarle un pasaporte tecache con la sujeción y porque le dice miro más como no no seguro 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 lo con la sugestión o con el hecho de que te voy a llevar para allá que ven para vivir conmigo que te sacó la visa con la gente mía que ponla por aquí que por allí por ahí va la situación yailín a partir de este momento señores deja de ser artista yo te lo digo de manera certera porque sé cómo se trabaja yailín acaba de cerrarse muchísimas puertas con el simple hecho de exponerse en esos vídeos y de verse ahí ya el in no sé realmente que o en qué orientación va a terminar lo más recomendable que se vaya a medicar que vaya a un proceso que de recuperación de 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 cómo se llama de rehabilitación rehabilitación porque no es rehabilitación solamente de droga como como quizás no hay rehabilitación de todo claro que te lo digo por eso hay mucha gente que no lo entiende ok y es importante también identificar de qué de qué va a hacer tecache en este momento con yailín que la gente no habla de eso o sea nadie está hablando de qué va a hacer tecache con yailín la gente lo que está en qué debe hacer yailín ese es un punto también interesante él él ahora mismo no va a ser el bata neutro el bata neutro porque tú sabes que el próximo paso tiene que seguir la secuencia de que la mala ella de que de que ella era que le daba mira si seguí vendiendo la historia y seguir manteniendo la larga porque es el honor si manteniendo de su su teatro que él tiene hermano te digo algo la supuesta pantomima aunque él no lo crea tecache va para el preso claro que no juega es que ya yo tengo información de que existe una ya comenzó a se comenzó a trabajar una llama una querella con la evidencia que estaba en el teléfono de yailín el juez aunque usted no lo crea vio a yailín a golpear y él llegó a golpear con sus abollados pues claro en la foto que le tiran el vaina llegó a golpeada que es una pregunta lo del ministerio público de allá que no sé cómo se dice e independiente igual que el de aquí claro que aunque tú no pongas la querella o más porque allá son independientes por condado claro de miami de de miami de entonces no viene a ver inter no no creo que hay algo hay algo que pasa y que suba en otro contenido que usted no se puede perder aquí mismo en esta este mismo canal después de este el que le sigue porque hay muchas cosas que hay que debatir y que hablar también hay declaraciones de yailín que compromete mucho a tecache si ustedes no escucharon ustedes tienen que escuchar esos vídeos de cae yailín acusa a tecache de lavador ya lo sabe de lavador de extorsionador lo acusa de murió el diablo cuántas veces de otras cosas ella ella de eso no puede refutarse porque eso está grabado en vídeo y eso está en todas las redes sociales pero ya no puede decir que no lo dijo ya lo sabe hay muchas cosas de que hablar bueno usted ahí debajo que ha visto y ha disfrutado este contenido de toda la verdad detrás y delante de todas las cámaras que usted ha podido disfrutar de este bochinche no disfrutar no usted ha podido ver porque yo no creo que esto se disfrute esto no ya estamos hablando de otra cosa por un rato ahí está de usted su comentario que usted entiende que nos faltó hay muchas cosas todavía porque realmente es amplio el contenido muy amplio por eso vamos a hacer otro contenido hablando de los actores principales de las cosas que la gente sabía hay gente que sabía esto hace mucho tiempo gente que se ha hecho a la vista gorda gente que sí de verdad como dice tecachis se ha aprovechado para lo vio para la vaina de verdad hay muchas personas que permitieron que a yaylin le entraran a golpe no permitieron y esas personas no se pueden llamar amigos de nadie ni del diablo son de nada pero nada es otro contenido recuerde suscribirse está en el canal de lucho gracias a isabel por estar aquí con nosotros compartiendo todo esto y vamos a darle más detalle todo lo que ha pasado y sucedido aquí en este caso en este canal meta mano todo lo que ha pasado